5. En las costas de Oman, Pakistán, tres amigos que se encontraban paseando por las orillas del mar encontraron una tortuga verde atrapada debajo de una gran roca. Los amigos, con ayuda de sus manos y posteriormente usando palos, empezaron a retirar la arena que impedía la salida de la tortuga marina. Al parecer, había llegado a la costa para anidar, es decir, poner sus huevos en la arena, quedando atrapada en el proceso. La anidación es un proceso nocturno donde las tortugas hembras salen del agua para poner sus huevos en la arena. Normalmente, el proceso de anidación puede tardar entre 1 a 2 horas. Sin embargo, al parecer, esta tortuga no esperaba que las olas del mar llenaran de arena la salida. La tortuga parecía tener los ojos resecos por pasar tanto tiempo fuera del mar, aunque estos amigos dicen que parecía llorar. La tortuga marina también luchaba por salir, intentando moverse. La cantidad de arena era tanta que tardaron muchas horas para retirarla. Se puede apreciar en el video cómo empieza a oscurecer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Finalmente, luego de 4 horas de trabajo, y gracias a estos héroes, la tortuga verde logró ser libre nuevamente. Número 4. Un grupo de bañistas en Palmar de Ocoa, República Dominicana, se unieron para salvar la vida de un tiburón tigre que se había quedado varado en la orilla debido a la baja marea. Las personas le echaron agua con ayuda de baldes para mantener húmeda su piel, pues no sabían cuánto tiempo llevaba atrapado. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, estos tiburones se encuentran amenazados y en unas décadas podrían ser parte de otros animales en peligro de extinción. A pesar del temor que causaba el tiburón en los bañistas, sabían que debían ayudarlo. Dos personas lo tomaron por la cola y empezaron a jalarlo hacia el mar. El tiburón aún no podía nadar, pues no había mucha agua. Con ayuda de una madera, lo empujaron adentrándolo al mar. Finalmente, y gracias a estas hermosas personas, el tiburón se alejó nadando. Número 3. Jane Heardley y su esposo se encontraban buceando en las costas de Filipinas cuando encontraron a una mantarraya atrapada en redes de pesca. La mantarraya tenía un corte en el cuerpo causado por esta red fantasma. Jane expresa que una mantarraya se acercó a su grupo de buceo con un hilo de pescar atravesándole el ala. El divemaster del grupo de buceadores intentó repetidas veces liberarla. Jane está segura que el animal estaba pidiendo ayuda, ya que en todo el recorrido nunca tuvieron una interacción tan larga con otra especie. Una vez liberada, Jane menciona que la mantarraya nadó con el grupo de buceadores durante más de 10 minutos hasta que se quedaron sin aire y tuvieron que subir a la superficie. Sin embargo, estando en la superficie aún podían ver a la mantarraya con otras más dando vueltas debajo de ellos. Al parecer, estaban muy agradecidas. Número 2. El capitán Cole Harrison, mientras buceaba alrededor de la isla de Tonga en la Polinesia, divisó en el fondo marino una ballena jorobada atrapada en redes de pescar. El capitán Harrison, con ayuda de su embarcación y tripulación, empezó a seguir a la ballena pues sabía que tenía que liberarla. Notaron que, no tan alejado de ella, venía una ballena más pequeña, que, al parecer, era su cría. Se estima que, cada año, entre 500 mil y un millón de redes de pesca son abandonadas o extraviadas en el mar. Al sostener la gran red de pesca de arrastre, el capitán fue arrastrado con ella. Aún así, aprovechó cada segundo para cortar la red principal. Estos equipos están principalmente compuestos de nylon, poliamida o polietileno, materiales que pueden tardar hasta aproximadamente 600 años en degradarse por completo. En el proceso tomó mucha agua de mar, pero logró liberarla, viendo al final cómo la ballena y su cría se retiraban, ahora sin la terrible red de pesca. Número 1 En Guadalupe, Francia, un grupo de turistas que navegaban en un yate de Equinox Yachts, encontraron a una tortuga marina gigante. La tortuga laúd tenía una cuerda de pesca atada en el cuello y parte del cuerpo. Los navegantes decidieron ayudarla. Intentaron desatar la cuerda de su cuerpo, a pesar de que la tortuga laúd estaba asustada e intentaba alejarse de ellos. Incluso había una botella plástica amarrada a la cuerda, como las que usan los pescadores para que las redes de pesca no se hundan. Tras varios minutos y mucho esfuerzo, la tortuga gigante fue liberada de las cuerdas y nadó rápidamente hacia su libertad. Mira, aquí hay más videos. No te vayas sin dejar un me gusta, comentar y suscribirte, eso nos ayuda mucho. Nos vemos.